Hola, soy Antonio y estamos en Santiago de Compostela. Menos mal que ya deja de llover, vamos a poder hacer una toma buena de la catedral. ¿Para qué es increíble? Es impresionante. Y no sé por qué, pero no dejo de acordarme del libro Los Pilares de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!